¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso Con todo y eso estoy tranquilo Yo siempre fui Para lo grande que tú siempre Fuiste para mí Siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil saber Saberme perdido Es lo que más he querido Oh 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 Gracias por ver el video